Anthony García fue detenido en Texas luego de que atacó con un rifle AK-47 a dos patrullas rociándolas a balazos en medio de la noche. Ningún oficial resultó lesionado y el hispano fue detenido y llevado a la cárcel en el centro de Houston con dos cargos de intento de homicidio capital de un servidor público. Sin embargo, los documentos del caso en contra de Anthony García consultados por Mundo Now detallan que el hombre además del ataque a balazos se enfrenta a los delitos de posesión ilegal de un arma de fuego, evadir el arresto y un cargo de violación de su libertad condicional ya que hace poco salió de la cárcel. De acuerdo al Código Penal del Estado de Texas, tan solo el cargo de intento de homicidio capital de un servidor público como los dos que enfrenta a Anthony García se castiga con una pena de 5 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable luego de que enfrenta su juicio.